Por ahí compadre, Ortiz Records, Carnales Entertainment y Que Rollo Films Totalmente en vivo desde California, viejo, acá andamos con todos los poderes Grupo Contraataque de Mazatlán, Sinaloa, viejo, ¡Ánimo! Ay corazón necio, y no se te quita la orgullosa Mi corazón, no es hora de llenar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho Cuántas, hombre, con gano Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan enecio Y hay corazón De la cima a tu ardil Corazón porque te vengas En hacerme sufrir Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar, muy dentro de tu alma Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, mantente en calma Y hay corazón Corazón, me lastima a tu ardil Me lastima a tu ardil Corazón porque te vengas Y en hacerme sufrir Corazón necio, en vivo Contraataque, Orti Records Corazón, me lastima a tu ardil Corazón, me lastima a tu ardil